La Lola La Lola La Lola La Lola La Lola Ay quiero casar contigo No me abandones, ten mi compasión La cosa que más quiero en esta vida Es saber que un día pueda tener tu corazón Me quiero casar contigo, no me abandones tenme con pasión La cosa que más tengo en esta vida Es saber que un día pueda perder tu corazón No hables ni siquiera en broma de que un día tú de mí te puedas marchar Vivir sin ti o perder tu cariño, oh Dios del cielo que será de mí Vivir sin ti o perder tu cariño, oh Dios del cielo que será de mí No hables ni siquiera en broma de un día tú de mí Te puedas marchar, vivir sin ti o perder tu cariño, oh Dios del cielo que será de mí Vivir sin ti o perder tu cariño, oh Dios del cielo que será de mí Oh Dios del cielo que será de mí Oh Dios del cielo que será de mí Mi Dios del cielo que será de mí Amén Amén